Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar del fracaso de las negociaciones paritarias entre funcionarios del gobierno y la salud. El CITAS rechazó la oferta salarial al argumentar que se siguen pagando cifras en negro. De esta manera se estira la negociación más complicada para el Poder Ejecutivo que se había cerrado con docentes, con policías y con estatales. El resto de los gremios de la salud analizaron la propuesta pero no dieron aún una respuesta definitiva. Y por supuesto, hoy como todos los viernes vamos a hablar del deporte que se viene para el fin de semana. Se va a vivir un fin de a pleno para el fútbol tucumano. Por el Nacional B, Atlético Tucumán va a enfrentar mañana sábado a las 16 a Guillermo Brown de Puerto Madryn con la misión de ganar y de conservar la punta. En tanto, San Martín debuta el domingo a las 17 en la Ciudadela ante Concepción por el Torneo Federal A. Con el desarrollo de estos y otros temas estaremos luego desde las 8 de la noche. Los esperamos. Gracias.